Buenas tardes, buenas tardes familia, espectadores. Mi nombre es Julio Taños. Una de las ventajas y los beneficios que tiene esta oportunidad es no solamente llegar, sino también que otros lleguen. Yo estoy en presencia y de lujo con tres grandes emprendedores y tres grandes líderes de estos jóvenes. Tenemos a David Niñoz y a Gustavo. Y ahora vamos a compartir un poquito de información, vamos a compartir un poco de datos. Muy felices. Empezaría con Gilberto Flores. Gilberto, ¿qué tiempo llevas en la industria? ¿Y qué es lo que te ha gustado este emprendimiento de Senior Life? ¿Y hacia dónde va tu futuro, tu visión? Sí, bueno, gracias. Primero que nada. Pues sí, yo tengo aproximadamente, tengo un año y cinco meses en esta industria de Senior Life. Yo, primero que nada, vengo de un emprendimiento, de otra compañía, de la visión que tenía, porque me encantó el Senior Life. Lo particular es, primero que nada, familia. Para mí significa mucho la familia. Todas las personas que, cuando yo doy la oportunidad, tanto dentro de la casa como afuera, se me da a manos. Y lo importante es que yo llevo aquí. El año pasado, precisamente, yo hice, en seis meses, hice mi crecimiento como vendedor. En seis meses, 129 mil dólares, anualizado. Y en este año, en Canadá, empecé a construir. Lo más importante es que, para poder llegar a este crecimiento en la industria, es tener un equipo. Tener ese apoyo y, sobre todo, tener esos grandes líderes que nos llevan y nos lideran a esta industria. Creo que la pregunta es, ¿dónde me miro? Bueno, realmente yo me miro como tujo. Lo más importante es, para mí, siempre ver esta visión más adelante, más allá. Cuando uno tiene la meta bien clara, uno tiene esta meta clara, tenemos ya este motor arriba para buscar ese emprendimiento y esa libertad financiera. Oye, gracias, Alberto, por esas palabras. Muchas personas que están escuchando este podcast van a identificarse mucho con esta visión. Quiere decir que, en tan corto tiempo, has logrado hacer esa producción. No solamente esa producción, sino identificar que tenemos un producto bien noble. Un producto que le damos valor a la persona. Que le entregamos paz, tranquilidad. ¿Ves? Y si por ese tiempo y por ese esfuerzo que nosotros empleamos por ayudar a esa familia, también generamos ingresos. Oye, es un ecuación. Perfecto, ¿verdad? De verdad que, gracias por tus palabras. Y bueno, vamos a ver. Gustavo Esquivel. ¿Qué tiempo lleva la industria? ¿De qué industria viene? Sabemos que has tenido éxito en otros emprendimientos. Pero, ¿qué ha significado el Señor Life para ti? ¿Qué es lo que te ha gustado, consejero? ¿Cómo te sientes, consejero? Gracias, señor Julio. Gracias por la oportunidad. La verdad, vengo de... Durante más de 5 o 6 años estuve trabajando con empresas de sistemas de agua. Hacen el toque de puertas, tuvimos equipos de trabajo. Pero la verdad es que este es un producto que nunca va a pasar de temporada. Y es la protección a las familias, a los seres humanos. Tenemos, como dice el señor Julio, nuestro líder, un producto bien noble. Porque podemos ubicar, podemos ayudar a las familias que ya han perdido la esperanza de tener una protección para el momento más difícil de sus vidas. Podemos encontrar en esta compañía protecciones para personas que han perdido su libertad, que están en prisiones, en cárceles de los Estados Unidos. Podemos ubicar personas que aún no han definido su estatus laboratorio en esta nación. Podemos ubicar personas que ya tienen enfermedades preexistentes y que ninguna compañía de seguros da un solo dólar por ellos. Nosotros sí lo hacemos. Me encanta poder ganar mi vida, poder hacer una organización, poder llevar esto a muchas familias, ayudándoles a que tengan tranquilidad, a que tengan paz. Y lo más importante, que podemos hacer líderes, ¿verdad? A la sombra de estos grandes líderes que están con nosotros el día de hoy. Entonces, lo lindo de esta compañía es que podemos encender la antorcha y podemos entregar la antorcha a las nuevas generaciones que vienen de estar nuestro. Gustavo, oye, gracias por esas palabras. Tremenda visión. Te veo feliz. Te veo como en sintonía con la oportunidad. ¿Qué mensaje le pudieras dar a este emprendedor que está ahora mismo, donde tú estabas, que no sabe de este vehículo? ¿Cuál es un mensaje corto que él pueda decir? Wow, déjeme llamar a estos líderes. Déjeme ver qué están haciendo para yo conocer un poquito y informarme sobre esta gran oportunidad. Bueno, señor Rubio, yo le digo una cosa. Que me llamen inmediatamente. Porque estás perdiendo tiempo. Tiempo valioso. Yo me ponía a hablar con un amigo y socio anteriormente y hablábamos, si nosotros hubiésemos conocido esta oportunidad que estamos conociendo el día de hoy, si lo hubiésemos comenzado a hacer hace cinco, hace seis años, ¿en dónde estaríamos hoy en día nosotros? ¿Verdad? Entonces yo te digo una cosa, amigo que me estás viendo en este momento, llámanos inmediatamente y vas a saber cuál es el cambio de vida que le puedes dar a tu familia y a todas las familias que te están rodeando. Wow, excelente mensaje. Excelente. Yo creo que eso ha sido un mensaje conectador con esta persona que está viendo esta información, este video, súper importante. Bueno, tenemos la presencia de uno de los más jóvenes y emprendedores. Estamos en el sitio de este equipo porque no todas las personas, en la experiencia que tengo por 17 años de industria, arrancan de manera determinada, de manera enfocada y de manera persistente. Y tenemos aquí un ejemplo en tan corto tiempo. David Muñoz, cuéntanos un poquito, ¿qué ha significado de dónde viene? ¿De qué industria viene? ¿Qué ha significado esta oportunidad para ti? ¿Y cómo te visualizas a futuro con esta gran oportunidad? Muchas gracias, señor Julio, por la oportunidad. En este momento, bueno, le repito, mi nombre es David Muñoz y yo vengo de la industria de sistemas de agua también aquí, como mi amigo Gustavo. Me ha gustado de esta compañía de Chinur Life, es que tenemos un producto que todos califican y eso es lo que me ha encantado, que en todas partes hay una persona que necesita este producto porque vamos a pasar por ese momento final. Entonces nos da la oportunidad de generar ingresos diariamente en todo lugar, eso es lo que me ha gustado a mí. Cuando he trabajado constantemente en los últimos cinco años en sistemas de agua, un promedio de ventas puede rondar 10 mil, 15 mil dólares, pero en este producto lo podemos alcanzar de una manera sencilla, sin tanto esfuerzo igualmente, pero lo más bonito es que he encontrado las capacitaciones diarias, que eso no lo había visto yo nunca en ninguna compañía, de ninguna manera, constantes, de motivación, de muchos tips para poder ayudar también a nuestros nuevos socios que queremos invitar y también me ha llamado mucho la atención ese crecimiento que podemos tener a futuro, viéndolos a ustedes en julio, a las diferencias agencias que hay en la compañía que facturan miles de dólares, prácticamente he visto algunas que alcanzan el millón o sobrepasan el millón de dólares y eso es lo que me ha encantado a mí y me motiva a verme a futuro con mi propia agencia también, así como ustedes. Entonces, es una invitación a todos los que quieren aprender quizás, porque como yo nunca había vendido un seguro de vida y ya llevo en esta compañía un mes que he empezado a generar mis ingresos y he superado incluso los que ya venía produciendo en la otra industria. Así que muchas gracias por la oportunidad a ustedes, a Gustavo, que me hizo esta invitación. Muchas gracias. Oye, qué interesante. Gracias, David. Mucha gente que está mirando esta información dice, bueno, yo puedo encontrar otra compañía, puedo encontrar otro producto, producto noble a prueba de crisis, un producto que como usted la economía puede funcionar. Y mucha gente se está poniendo, se están pensando, bueno, hay otras compañías que ofrecen lo mismo, pero ¿qué es lo que tiene Senior Life de peculiar y de diferente? Ese es ahí donde vamos porque todas las compañías ofrecen Senior Life. Pero ¿qué ofrece Senior Life de diferente, que marca la diferencia en el mercado, que marca la diferencia para este emprendedor? Y esto voy a empezar yo diciendo porque llevo 17 años y he pasado por tres emprendimientos grandes. Y yo pienso, pienso o no, he contactado con mi propia experiencia que Senior Life tiene algo bien atractivo. Todos empezamos como emprendedores, ¿sí? Emprendiendo con una oportunidad, generando ingresos por ayudar a otros. Eso está muy bien. Y después uno pasa a lo que es construir su agencia, su propio negocio. ¿Ves? Que eso también lo ofrecen allá afuera. Pero no todas las oportunidades. Tienen la capacidad y el sistema y el paquete para que no solamente tú, generen ingresos como emprendedor, como dueño de agencia, sino como inversionista de tu negocio. ¿Ves? Y esa es la razón por la cual Senior Life existe. Porque el CEO, Ron Power, como un emprendedor a los 19 años, tomó la decisión de ser dueño de emprendedores. Después hizo su propia agencia y montó su propia compañía. Quiere decir que él pasó por donde estamos pasando nosotros. Y él lo que hace es, a través de este sistema, a través del producto, acortarnos el tiempo y acortarnos el éxito para que nosotros logremos eso mucho más rápido. Y esta es la peculiaridad. ¿Qué tú quisieras abordar con eso respecto? Cuenta parte. Algo diferente. Algo diferente. Primero que nada, lo más importante para mí es en ese momento, cuando entramos en la compañía. Tal vez hemos venido a nuestra compañía sin compañías, Julio, pero te digo hoy que hoy estoy parado aquí en Senior Life. Mi crecimiento ha sido, lo veo grande, esa visión grande. Lo que te ofrece Senior Life, en realidad, te ofrece primero que nada estabilidad. Como agencia, te puedo decir que la oportunidad está para todos. Lo más importante es tener en cuenta que cuando tenemos un team, la unión hace la fuerza. Así es. Muchas gracias, Alberto. Y bueno, algo diferente que has encontrado, porque vienes de otros emprendimientos, pero algo que te ha cautivado, algo que te ha hallado y dices, wow, esto es diferente. Ya sabemos que el producto es el mejor del mercado, por todos los componentes que tiene. Muy noble, ayudamos. Pero algo, algún soporte, algo que tú veas, que tú dices, wow, estoy en tierra feita, para poder crecer y hacer un gran negocio a gran escala. Totalmente, señor Julio. Mire, el hecho de tener nosotros la posibilidad de desarrollar este liderazgo, tener nuestra agencia, pero ese plus que ninguna otra compañía es que te permite ser accionista de la compañía. Tener una participación de utilidades garantizadas, con la cual el día de mañana, a medida que nuestra compañía vaya vendiendo, vaya colocando, vaya ayudando a tantas personas, nosotros también nos vamos a dar beneficiados con esa participación de utilidades que nos da nuestro CEO de la compañía. Eso es maravilloso, es único. Invito a las personas a que tengan la humildad, la humildad de ser enseñables, porque para todos se necesita, y para las grandes cosas se necesita primeramente, tener humildad, de aprender y de ser enseñables. Muchas gracias, señor Julio. Super. Oye, me encanta esa parte. Yo le preguntaría, o sea, ya un poquitico corto la entrevista, porque sabemos que, bueno, tiene experiencia Gustavo, Alberto también, que tiene un año y algo con señores, pero viene de otro emprendimiento de seguro, ¿ves? Y tiene una alta experiencia, lo que es en el campo. Pero David, un emprendedor que toma la decisión de cambiar de vehículo por uno bueno, por uno mejor. ¿Ves? ¿Cómo pagas Sign Online? ¿Cómo son esos depósitos? ¿Cómo tú sales al campo, te planifica, ayudas a personas? ¿Y cuánto ha sido el máximo de personas que tú has ayudado en un día? ¿Y cuánto ha sido el máximo depósito que te ha hecho Sign Online en un día por ayudar a esas personas? ¿Cuántas veces te han aprobado? Bueno, la experiencia mía ha sido gratificante. En primer lugar, me quedo sorprendido con el soporte tan grande, ya hablando administrativamente de la compañía que le pone a disposición de la gente, que en todo momento tenemos la respuesta. También la forma de cómo salir al campo, cómo planificarse. Ahí que realmente, pues, primero, aprender de los que ya están haciendo el trabajo. También la herramienta fundamental, Lead the Way, que tenemos en el lugar que nos, de nuestras áreas, tenemos la oportunidad de que hay personas, potenciales clientes que están pidiendo la información, sí, o sea, que tienen una necesidad. Y eso me ha gustado, ya llevo un ahorro más del 60%, que ir a generar una necesidad cuando alguien ya está buscando. Entonces, me ha encantado esa parte de ir a ayudar a esa persona. Aparte de eso, en poco tiempo en ese lugar, ayudarlo al que llama la información y quizás su pareja, padres, entonces, de un solo lead pueden salir tres, cuatro pólizas y eso me ha sorprendido. En un día he logrado hacer aproximadamente como siete u ocho pólizas, ¿sí? con primas que pueden empezar desde 50 dólares, pueden llegar unas incluso a 90, 100 dólares. Entonces, si hacemos las cuentas, básicamente puedo salir de esa casa con dos mil o tres mil dólares. En un día. En un día, sí. Entonces, es algo que me ha encantado y me ha sorprendido, ¿sí? De esta oportunidad tan grande en este momento. Entonces, eso me tiene cautivado porque definitivamente a todos nos gusta el dinero, ¿sí? O sea, recibir también por nuestro trabajo. Es un negocio y qué más que lo hacemos y nos pagan bien y tenemos comisiones bastante generosas, ¿sí? Que pues no las había encontrado en ninguna parte de empezar a un 90% cuando en algún producto o cuando tienes socios puedes empezar, no sé, si son tres socios, 30% de una utilidad, pero aquí voy al 90% y con todo el soporte de la compañía y sin tener que poner yo dinero para decir voy a empezar mi negocio, pues, qué fabuloso. Bueno, me voy a agradecer mucho a eso. Wow, excelente. Una compañía tiene más de 53 años, marcando la diferencia en lo que es la industria de los seguros y en la especialidad del gasto final. Ya que estamos bendecidos líderes con esta gran oportunidad para todas las personas que están viendo esta información. A veces te ponen una persona que lleva tiempo, que tiene un resultado, pero bueno, aquí ustedes están viendo personas que llevamos un poquito más de tiempo, personas que recién ingresan y están viendo el fruto y hay un dicho que le preguntaron a un empresario muy exitoso y le dijeron ¿cuál es el secreto de tu éxito? Y él dijo el secreto de mi éxito es haber encontrado y haber trabajado en equipo con personas mucho mejor que yo y ese es por eso que yo estoy agradecido porque no solamente llegan, sino llevar a otros que llegan. Nos vemos. Contáctenla acá.